Ganas de verlo en el escenario y, hombre, pues los nervios típicos de la responsabilidad. Pero el miedo al fracaso no, miedo ni siquiera a la muerte ya. Yo bromeaba con los doctores y decía, mira, yo no quiero tener una enfermedad vulgar, pero a mí me parece estupendo ser el octavo caso a nivel mundial. Me lo tomé con esta filosofía, ¿no? ¿Me vas a decir que me voy a amputar la pierna? Bueno, es que la pierna no me la vas a amputar, que no voy a volver a bailar. ¿Y usted qué sabe? Que me va a doler la recuperación. ¿Usted qué sabe cuándo doloroso es el día a día de un bailarín? El éxito es trabajar. Y salga bien el día o salga más, pero me estoy levantando para ir a trabajar. Y es poder dedicarte a lo que uno se quiere dedicar. Ese es el éxito. Con lo cual, yo sí me considero un hombre de éxito. Es dirigir el ballet de los andaluces, ¿no? Somos conscientes que estamos dirigiendo el ballet de todos los andaluces. Para mí, para mi compañero Valeriano, es un honor estar aquí al frente de este ballet por el que han pasado nombres de maestros increíbles como Mario Maya o como José Antonio, como Cristina Hoyos, ¿no? Y después compañeros como Rubén Olmec, como Rafaela Carrasco. Aquel Silverio. Fantasía coreográfica y musical actual, donde el flamenco se alimenta de sí mismo y de su pasado y de su raíz. Y todo lo que en aquella época confluyó para crear ese arte que es el flamenco. Con Silverio a la cabeza, evidentemente. Pero con la visión del tiempo que estamos viviendo, que es 2017, siglo XXI. Con esos nervios de levantar el telón ante el respetable y salir a contar lo que estamos haciendo. Yo no soy de pensar en un futuro cuando yo sea mayor. Yo sé que voy a seguir bailando, que voy a seguir coreografiando y que voy a seguir dirigiendo. A no ser que haya algo que me lo impida, ¿no? Hasta ahora nada me lo ha impedido. Gracias. Gracias.